¡Epa, Camalo! ¡Epa, Camalo! ¡Epa, Epa! ¡He perdido el do, re, mi, fa, sol de mi clarinete! ¡He perdido el do, re, mi, fa, sol de mi clarinete! ¡Oh, papá lo sabe ya! ¡Tra, la, 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 la! ¡Oh, papá lo sabe ya! ¡Una María, Mista! ¡Tra, la, la! ¡Epa, Camalo! ¡Epa, Camalo! ¡Epa, Epa, Epa! ¡Epa, Camalo! ¡Epa, Camalo! ¡Epa, Epa, Epa! ¡He perdido el do, re, mi, fa, sol de mi clarinete! ¡He perdido el do, re, mi, fa, sol de mi clarinete! ¡Casi no los oigo! ¡Oh, papá lo sabe ya! ¡Tra, la, la, la! ¡Oh, papá lo sabe ya! ¡Tra, la, la, la! ¡Tra, la, la! ¡Epa, Camalo! ¡Epa, Camalo! ¡Epa, Epa, Epa! ¡Epa, Camalo! ¡Epa, Camalo! ¡Epa, Epa, Epa, Epa! ¡He perdido el do, re, mi, fa, sol de mi clarinete! ¡He perdido el do, re, mi, fa, sol de mi clarinete! ¡Puérdense ahí! ¡Allá! ¡Oh, papá lo sabe ya! ¡Tra, la, la, la! ¡Tra, la, la! ¡Oh, papá lo sabe ya! ¡Tra, la, la, la! ¡Tra, la, la! ¡Epa, Camalo! ¡Epa, Camalo! ¡Epa, Epa, Epa, Epa! ¡Epa, Camalo! ¡Epa, Camalo! ¡Epa, Epa, Epa, Epa! ¡He perdido el do, re, mi, fa, sol de mi clarinete! ¡He perdido el do, re, mi, fa, sol de mi clarinete! ¡Epa, Camalo! ¡Epa, Camalo! ¡Epa, Epa, Epa! ¡Epa, Epa, Epa, Epa! ¡Epa, Epa, 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 Epa! ¡Muy bien, muy bien! ¿Cómo estuvo la casa? ¡Bien! ¡Bien! ¿A quién no le gustó? ¡A mí, no! ¡A mí, no! ¡A mí, no! ¡A mí, no, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dame las gracias por habernos acompañado! ¡Vamos a hacer el cierre! ¡Estamos dandole tiempo a los demás compañeros! ¡No, no me gustó! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siempre mejor! ¡Siempre mejor! ¡Siempre mejor! ¡Vamos! ¿Vamos, vamos... ¡Tres, tres, 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 dos, uno! ¡Tres, tres, 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 dos, uno! ¡Tres, tres, 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 dos, uno! ¡Tres, tres, tres, dos, uno! Somos los escados, somos los mejores, eran los peores. Esta es la historia de un caminante, caminar, caminar y nunca descansar. Uno, dos, tres, 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 dos, uno. Somos los escados, somos los mejores, eran los peores, eran los peores. Esta es la historia de un caminante, esta es la historia de un caminante. Servir, servir y nunca descansar.